Hay novedades de la oficina que ya hace un tiempo está trabajando usted aquí para coordinar y tratar de generar lo que tiene que ver con la conciencia de la vacunación. Exactamente, sí, seguimos acá con el tema de vacunación de la vacuna del COVID. Seguimos con, bueno, prácticamente todas las dosis que se están aplicando, es primera, segunda, primer refuerzo, segundo refuerzo, ya sean los chicos, ya sean los más grandes. La vacunación sigue, se está vacunando únicamente los días lunes por el momento por la poca cantidad de gente que hay anotada. Bien, exactamente, hoy por hoy estamos más tranquilos, vivimos más tranquilos, ya no hay esa ansiedad de recibir la vacuna como existió tiempo atrás, ¿no? Sí, exactamente, por ahí la gente ha dejado de, no de vacunarse, pero quizá está esperando un tiempito más, pero siempre estamos recibiendo igualmente la solicitud de los turnos. Bien, solicitud que la pueden hacer aquí personalmente. Sí, pueden hacerlo personalmente o por la línea telefónica, la que ha funcionado siempre. Mandan un mensajito, un WhatsApp con el número de DNI y acá se le va a informar que qué dosis se le debe aplicar y, bueno, se le dará el turno. Exactamente, ¿cuál es la situación de ellos con respecto a la aplicación de las vacunas? Claro, exactamente. Sí, acá tenemos el registro de cuál vacuna le estaría tocando y, bueno, se le estaría dando el turno para el día lunes. Bueno, también estamos con los bebés. Sí, ya se comenzó a hacer la vacunación de los chiquitos de seis meses a dos años. Las inscripciones también, acá por la biblioteca o por mensajito de WhatsApp, nos mandan el documento, la foto del documento y nosotros lo inscribimos. También se estaban vacunando los días lunes. Bien, ¿y pensando en alguna campaña, otra más? Por el momento no hay novedades. Seguimos así nomás vacunando lo que van mandando desde el ministerio, digamos. Bien, ¿y con entonces las puertas abiertas de las 7 de la mañana hasta...? Hasta las 17 horas. Acá pueden venir e inscribirse. ¿Inscribirse o averiguar también, eh? Sí, sí, pueden venir a consultar si alguno tiene alguna duda respecto a qué vacuna se está aplicando, si le corresponde o no le corresponde, todo eso. Cualquier cosa lo pueden hacer o por teléfono o acá personalmente. Bien, ¿y vacunándose entonces los días lunes en el vacunatorio del hospital? Sí, en el vacunatorio, los días lunes únicamente. También pueden acercarse al hospital y consultar ahí en la parte de vacunación también la persona encargada, por ahí ella le toma nota los nombres y apellidos y me los pasa también acá. Bueno, pero sabemos que acá está, es más fácil pasar por aquí a veces porque estábamos en el centro, está de paso y no es tan habitual a lo que ocurre allá. Exacto, sí, sí, la mayoría ya se acercan acá hasta el salón y lo coordinamos desde acá. Bueno, ¿algo más para comentar? No, eso nada más, únicamente eso. Bueno, que se acerquen tranquilos que pueden acceder a la información o a la vacuna. Exacto, sí, vacunas hay en el hospital, así que estamos solicitando que se acerquen nada más o manden un mensaje para poderlos anotar. Muy bien, gracias, Meli, como siempre. Nada de nada.